Le vamos a dar la palabra entonces al autor del proyecto, el diputado Alfredo Marquioni. Muchas gracias Presidenta, muchas gracias a todos los colegas, también a todo el personal de esta Cámara de Diputados. Realmente para mí es muy gratificante poder homenajear a Luis Rodríguez que además de ser periodista es un generador de opinión, muy preocupado y ocupado de las situaciones sociales que atraviesa la provincia y es la compañía de muchos catamarqueños que en horas tempranas se informan a través de Radio Valleviejo. Conozco del esfuerzo de esa emisora que hace muchísimo tiempo con mucho trabajo, con mucho profesionalismo, con objetividad, tratando siempre de equilibrar las campanas que puedan existir para que la gente esté informada, para que la gente pueda conocer las distintas particularidades, dimensiones que tienen los temas de relevancia y de importancia de la sociedad. Y es un generador de opinión que con mucha firmeza, muy incisivo en muchas oportunidades, que convoca e interpela la reflexión no tan solo de la sociedad sino también de quienes ocupamos una función pública y lo ha hecho sin miramiento a los partidos políticos y criticando cuando hay que criticar en forma positiva a veces y sobre todo cuando las cosas no están bien a efectos de poder generar una opinión en este marco de democracia que vivimos en estos 40 años de democracia, la libertad de expresión es un valor que nosotros tenemos que ponderar, reconocer y en ese contexto es decirle a Luis, felicitaciones por esos 6.500 programas donde muchos catamarqueños lo escuchan, sobre todo en el interior de nuestra provincia, se informan de lo que pasa en Catamarca, de lo que se decide, de lo que no se hace y de lo que se hace mal y de lo que se hace bien. Para no hacerlo más extenso, quiero reconocer en él, aparte de su labor, una persona de bien, una persona que eligió Catamarca para vivir, no siendo de Catamarca, primero trabajando como maestro mayor de obra y después como comunicador social, así que reconocer a alguien que le aporta muchísimo a la provincia, también hacer extensivo este reconocimiento a todo el equipo que conforma Radio Valleviejo y para que sigan informando, sigan comunicando y ayuden en el marco de la democracia a contribuir a que tengamos una Catamarca mejor, más justa, más igualitaria, más inclusiva para que todos los catamarqueños podamos lograr el bienestar social. Muchas gracias Luis, muchas gracias Radio Valleviejo.